¡Holís! Hoy voy a resumirles la primera temporada de El Cuento de la Criada. Antes, una aclaración. La serie trata de temas que pueden herir sensibilidades, así que este resumen puede incluir esos temas y puede que hasta imágenes. Una vez dicho eso, iniciemos. Offred. La serie comienza con una pareja y su hija. Esta mujer es Jung y es la protagonista de nuestra historia. La niña es Hannah y el hombre es Luke. Jung se interna en el bosque junto con Hannah, pero son capturadas. Jung es separada de la niña y escucha disparos provenientes de la dirección donde se encontraba su esposo, quien se había quedado atrás. El tiempo ha transcurrido y Jung ahora lleva su traje rojo de criada. Se le conoce con otro nombre, Offred, o sea, la criada de Fred Waterford, un comandante del gobierno de Gilead. Entre las tareas de una criada se encuentra la de hacer las compras. Mientras están fuera de casa, las criadas siempre deben caminar en parejas. La pareja de Offred es Offglen. Otra de las tareas de una criada es espiar a sus pares, por lo que no confían la una en la otra. Su conversación es trivial, ya que solamente tienen permitido hablar de determinados temas, entre ellos el clima, uy, qué emoción, y tienen prohibidos muchos otros, pero especialmente el pasado, cuando la República de Gilead era conocida con su antiguo nombre, los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras hacen las compras, Jung y Offglen pasan por un muro en el que se ha colgado a unos hombres por cometer diferentes delitos. Uno era homosexual, el otro trabajaba en una clínica de abortos, y el otro era un sacerdote católico. El muro no solamente sirve para ahorcar pecadores, sino también para exhibirlos y aumentar el miedo en la población. Entonces tenemos un flashback, donde las futuras criadas son enviadas al Centro Rojo para recibir su entrenamiento. La encargada es una mujer de vestido café, a quien se llaman tía Lidia. En el grupo hay una mujer llamada Janine, quien se comporta de forma altanera con la tía Lidia. Como castigo, su ojo izquierdo es extraído, ya que según tía Lidia, no lo necesita para ser una criada. Pues la tarea principal de una criada es darle hijos a su comandante, pero no como su pareja, pues para eso los comandantes están casados. Las esposas de los comandantes son en su mayoría mujeres infértiles. La razón de su infertilidad se desconoce, pero este fenómeno no solamente se da en mujeres estadounidenses, sino en todo el mundo. Las explicaciones van desde una alta contaminación, el incremento de enfermedades sexuales como un tipo de sífilis incurable, y por supuesto, el castigo de Dios por los actos inmorales de la humanidad. Es la creencia en dicho castigo divino lo que provocó que un grupo de fanáticos religiosos realizara un ataque terrorista, donde el presidente de los Estados Unidos fue asesinado, y el país fue tomado por ellos. Dicho grupo no eran, como quien dice, cuatro gatos, sino un grupo organizado, y fuertemente armado, manejado por hombres influyentes provenientes de diferentes ámbitos. Y por supuesto, no todos eran religiosos en realidad. Algunos solamente fueron convencidos por la promesa de control y poder. Las mujeres estadounidenses perdieron la mayoría de sus derechos. Por ejemplo, no pueden poseer propiedades, tocar dinero, conducir, ni tampoco leer. Fueron divididas en grupos. Están las esposas, mujeres infértiles pero a quienes se les considera puras. También están las martas, mujeres infértiles que se encargan de cocinar, y de varios quehaceres del hogar. Las tías son responsables de las criadas, de enseñarles las reglas y de castigarlas. Y por último están las criadas, que como dije antes, hacen la compra y dan hijos a su comandante, que vendría a ser su dueño en otras palabras. Cualquier criada que no dé un hijo a su dueño durante cinco años, será asesinada. Por la noche, Jun debe cumplir con la ceremonia, Un ritual en el que las criadas son obligadas a mantener relaciones sexuales con sus comandantes en presencia de las esposas de estos. La esposa, en este caso Serena Joy, debe sostener los brazos de la criada durante el ritual. Sí, re enfermizo todo. Aparte, antes de comenzar, el comandante recita versículos de la Biblia y es todo muy tétrico. Al día siguiente del ritual, las criadas son citadas a otro ritual, el del salvamento, que consiste en matar a golpes o pedradas a un pecador. En este caso, a un hombre por violar a una criada embarazada. Cuando regresan a casa, Off Glen le da una advertencia a Jun. Le dice que hay un ojo en la casa de los Waterford. Un ojo en esta historia vendría a ser como un espía. Y bueno, si quieren saber más sobre los ojos, tengo un video sobre ello en mi canal. Al final del capítulo, Jun dice que ese es su verdadero nombre y que está dispuesta a sobrevivir para encontrar a su hija. Birthday Jun y Off Glen vuelven a ir de compras y hablan sobre el gran tema prohibido, el pasado. Revelan información sobre quiénes eran ellas antes y sobre la iglesia que estaba ubicada por ahí cerca. Off Glen también le dice que la catedral de San Patricio, que queda en Manhattan, fue demolida. Jun le pregunta cómo lo sabe. Off Glen le confiesa que ella es parte de un grupo de resistencia contra el gobierno y le pide que se una. Pero Jun se niega, ya que eso pone en peligro su plan de recuperar a Hannah. En casa de los Waterford, Nick, el chofer de la familia, le dice a Jun que su comandante desea ver las olas durante la noche, lo cual está prohibido. Nick hasta ahora se ha portado amable con Jun e incluso ha hecho un par de bromas con ella. Y la vio intentando huir de casa durante una noche, pero no dijo nada. Además de la petición de Fred Waterford, Nick le advierte a Jun que se aleje de Off Glen, ya que es peligrosa. Luego van a casa de los Putnam para presenciar el nacimiento de su hija, que en realidad es la hija de Janine con su comandante. Mientras Janine se encuentra en una habitación en labor de parto junto a las criadas y la tía Lidia, la señora Putnam se encuentra en otra habitación con las otras esposas simulando un parto. Sí, re payasas las viejas esas. Cuando la bebé nace, los Putnam la llaman Ángela, pero Janine insiste en que su nombre es Charlotte. Jun recuerda cuando dio a luz a Hannah. Ese mismo día, una mujer intentó robar a su bebé, pues para ese entonces los nacimientos ya eran escasos. Durante la noche, Jun asiste a su cita con el comandante. Y este le pide que jueguen Scrabble. Sí, no, literalmente jueguen Scrabble, no es que es un eufemismo para decir otra cosa. Al regresar a su habitación, Jun se ríe ante ese hecho, pues se había preocupado demasiado por lo que podría suceder. Al día siguiente, en lugar de encontrarse con Of Glen, es recibida en su portón por otra mujer, quien se presenta como Of Glen. Sí, oyeron bien, Of Glen, el mismo nombre. ¿Qué pasó con la antigua Of Glen? Lo veremos luego. Late. El capítulo comienza unos años antes, cuando Gilead comenzaba a surgir. Vemos que Jun trabajaba en una especie de editorial, si mal no recuerdo. Cuando un día ve a unos hombres armados entrar a la oficina, pregunta a una compañera quiénes son. Pero en ese momento todos son convocados a una reunión donde se les da la noticia de que todas las mujeres de la empresa han sido despedidas. El jefe dice que no es un despido, sino que las deja ir. O sea, un despido. Insiste en que no es su decisión, es la nueva ley. Pero tranquila, Jun, una buena compensación económica puede ayudar a ir rentadas una habitación o algo, mientras... Ah, no, mentira. Ella y su amiga Moira se enteran que las cuentas de todas las mujeres estadounidenses han sido congeladas y que ya no pueden tener propiedades a su nombre. En el presente, Jun tiene un atraso en su periodo. Ella y Serena Joy, quien está muy feliz con la noticia, visitan a la bebé de los Putnam. Jun regresa a solas con Nick en la camioneta. Hay un silencio incómodo que Jun intenta llenar con comentarios sobre la bebé de los Putnam. Nick no responde nada. Jun le pregunta si sabía que Of Glenn ya no está, refiriéndose a la primera Of Glenn. Nick de nuevo guarda silencio. Jun señala que Nick le había dicho que Of Glenn era peligrosa y le pregunta a qué se refería. Ante la insistencia de Jun, Nick le dice que debe recordar algunas cosas. Que no puede cambiar nada de la situación. Haga lo que haga, va a acabar igual. Por lo que es absurdo ser dura o valiente. Y que todos se derrumban. Todos. Jun mira una camioneta estacionada en su casa. Nick le recomienda que cuente todo, todo lo que le pregunten. Y le pide perdón por no poder detenerlos. Jun es interrogada por tía Lydia y un ojo sobre la antigua Of Glenn. Jun confiesa que sabía que Of Glenn era homosexual. Y cita un versículo de la Biblia. Bienaventurados los que sufren por la causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Tía Lydia ataca a Jun, pero Serena Joy la detiene. Y le dice que cree que Jun está embarazada. Nick se sorprende con la noticia y por la noche visita a Jun en su habitación para saber cómo está. Y le lleva a Yellow para que alivie los moretones que le quedaron por los golpes que le dieron. Nick le dice que debió haber huido con ella. Refiriéndose a la noche en que la vio correr hasta el jardín. Entonces se acerca a darle el hielo y parece que va a besarla, pero no lo hace. Luego Jun tiene su periodo. Cuando le dice a Serena que no está embarazada, esta reacciona furiosa. La ataca y le ordena que no salga de su habitación. Vamos a otro flashback y vemos cómo reaccionó la población ante las absurdas leyes nuevas. Y bueno, ¿cómo más? Con una marcha. Moira y Jun asisten a la marcha, pero esta es reprimida no con gases lacrimógenos, sino con disparos y explosivos. En el presente, la antigua of Glen, a quien ahora llamaremos Emily, como es su verdadero nombre, es acusada por traición de género. Ya que mantenía una relación oculta con una de las Martas. Sus castigos son diferentes. Mientras que la Marta es ahorcada en presencia de Emily, a ella le asignan un castigo menor. Bueno, menor, solo porque la muerte es la muerte. Pero igual el castigo de Emily tampoco es que es una tontería. No la asesinan porque aún puede tener hijos. Pero despierta en una clínica y se da cuenta que ha sido sometida a un proceso de mutilación genital. Jun continúa cumpliendo su castigo. Se encierra en el armario de su habitación, echada en el suelo, donde descubre una frase en latín escrita en la pared. Tenemos un flashback donde tía Lydia les explica a las criadas el proceso de la ceremonia. Durante un receso, Jun le pide a la tía Elizabeth que venga al baño, pues hay un inodoro desbordado. Moira, que estaba escondida ahí, la amenaza con un cuchillo. Las tres bajan al sótano donde atan a la mujer y Moira se pone su atuendo. Jun y Moira escapan con dirección a la estación del tren, pues su plan es ir a Boston, donde hay casas que sirven como refugio. Moira camina junto a Jun simulando ser una tía con una criada, pero al ir a pedir indicaciones, un guardia mira a Jun sola y sospecha, así que se acerca a hablar con ella. Jun y Moira intercambian miradas a lo lejos. Finalmente, Moira sube al tren sola, con lo que Jun parece estar de acuerdo. Como castigo, Jun recibe bastonazos en la planta de los pies. Bueno, mejor eso que perder un ojo. En el presente han pasado algunos días, así que vuelve a llevarse a cabo la ceremonia, pero Fred Waterford no puede… proceder. Esa misma noche, Jun vuelve a visitar al comandante y de nuevo juega en Scrabble. Ella mira varios libros y se da cuenta de que el comandante sabe latín, por lo que le pregunta el significado de la frase que vio en el suelo de su armario. El comandante le explica que era un juego de palabras o algo así, y que su significado es, no dejes que los bastardos te destrocen. Jun le pregunta sobre la criada anterior y él le cuenta que se suicidó. Le dice que no quiere que eso vuelva a suceder y luego libera a Jun de su castigo. Como dando a entender que fue por culpa de Serena Joy o algo así. Fateful Ante la sospecha de esterilidad del comandante, Serena les pide a Jun y a Nick tener relaciones sexuales en una especie de ceremonia que ella presencia desde la puerta de la casa de Nick, que queda dentro de la propiedad de los Waterford. En medio del acto, Nick y Jun intercambian miradas y apenas una caricia involuntaria. Pero está claro que están disfrutando en parte de estar juntos, aunque no del todo, pues no es realmente un momento íntimo. En un flashback vemos como Jun y Luke se conocieron. Mientras Jun y Moira revisaban que foto de Jun era buena para colgar en Tinder, Moira tiene una mejor idea. Y mirando alrededor, elige a Luke para tener una opinión masculina. Luke elige una foto explicando que en ella Jun parece invencible. Es casado, dice Jun. Moira dice que no actúa como un hombre casado. Nunca lo hacen, dice Jun y ambas ríen. En el presente, Emily ha pasado a llamarse Off Steven y muestra un cambio de actitud. Durante una noche de ceremonia, el comandante toca el muslo de Jun, lo cual no debería hacer. Más tarde, ella le pide que vuelva a tocarla con la intención de seducirlo para mantenerlo de su lado. Mientras conversan del surgimiento de Gilead, el comandante admite que, si bien pensaban que estaban construyendo un mundo mejor, también sabían que lo mejor nunca significa lo mejor para todos. En la cocina, Nick se encuentra con Jun, quien le pregunta si la está espiando. Jun le pregunta directamente si es un ojo. Nick le dice que se vaya a dormir. Jun cuestiona si sabe lo que pasó con Off Glenn, o sea, con Emily. Nick le dice que así es. Jun insiste. Pregunta si lo sabe porque es uno de ellos, un ojo. Nick sigue evadiendo la pregunta y así siguen y siguen y siguen hasta que Nick responde que sí, es un ojo. En el mercado, Jun le pregunta a Emily sobre un grupo de resistencia llamado Mayday. Emily roba uno de los autos de los guardias, lo arranca y atropella a un guardia matándolo. La atrapan y la meten en una camioneta. Durante la noche, Jun visita a Nick en su casa y tienen sexo. Del de verdad, no esas pendejadas de ceremonias. A Woman's Place. Una delegación mexicana visita la casa del comandante Fred Waterford. La jefa de la delegación es una mujer, quien interroga a Jun sobre su experiencia en Gilead. Jun, asustada, le miente diciéndole que ha encontrado la felicidad ahí. Por la noche, Jun visita al comandante, quien le pide que lo bese como si de verdad lo sintiera. Jun obedece, pero luego sale y se lava los dientes con asco. Gilead celebra una fiesta para mostrar a la delegación mexicana el éxito de su república y así lograr acuerdos comerciales. Los miembros de la delegación hasta el momento no se encuentran muy convencidos, especialmente la jefa. Pero al ver a los niños de Gilead, todos quedan encantados. Jun se entera que los acuerdos comerciales incluirían el intercambio de mujeres fértiles entre ambas naciones, tal como si fueran mercancía. Antes de que la delegación vuelva a México, Jun habla con la embajadora y le cuenta la verdad sobre lo que ocurre en Gilead y le suplica por ayuda. Pero la mujer le explica que no puede hacerlo, ya que su país necesita las negociaciones con Gilead. Un asistente de la embajadora se queda a solas con Jun y le dice que su esposo está vivo y que si gusta puede enviarle un mensaje. Mientras tanto, en una serie de flashbacks, vemos la vida de Serena y Fred antes de la fundación de Gilead. Serena era una activista cultural conservadora. Había escrito un libro llamado A Woman's Place, donde exponía sus ideas de una sociedad mejor, en el que las mujeres se encargaban de las tareas del hogar. A pesar de sus ideas conservadoras, cuando Gilead comienza a formarse, las cosas no son como Serena esperaba, pues se le impide participar en la planificación del nuevo gobierno, lo cual también sorprende a su marido, pues él mismo afirma que su esposa es tan inteligente y capaz como lo es él, o incluso más, que muchas de sus ideas habían sido aprobadas por estos hombres a cargo del poder, pero no le hacen caso. De ser una escritora, Serena pasa a ser una mujer sin derecho a leer, en una sociedad que ella misma ayudó a crear. Su libro A Woman's Place, o sea, el lugar de una mujer, termina irónicamente en la basura. The Other Side En este capítulo nos muestran qué fue de Luke luego de que se separara de su familia. Tras los disparos, es llevado a una ambulancia para ser posteriormente interrogado. La ambulancia tiene un accidente. Uy, sí, el deox es maquina. Este accidente permite que Luke escape. Se desmaya y es auxiliado por un grupo de resistencia formado por una monja, una mujer muda que estaba siendo entrenada para ser criada, un hombre homosexual y la hija de un soldado, quienes viajan a Canadá. Suben a un bote, pero un grupo de guardias los encuentran y les disparan. Los únicos que sobreviven son Luke y la mujer muda. En el presente, Luke y la mujer muda se encuentran viviendo en Little America, un lugar con sede en Toronto, Ontario. Luke tiene un trabajo en una oficina administrativa que, supongo, que es una oficina de migración o que tiene algo que ver con refugiados. Ahí recibe una carta de June que dice, Te quiero mucho, salva a Hannah. Jesse Bells Nick lleva a June y al comandante hacia Boston, a un burdel subterráneo donde trabajan prostitutas conocidas como Jezabels. Ahí June se encuentra con Moira, quien le comenta cómo su plan de escape falló y que cuando fue atrapada le ofrecieron dos opciones. Una, ser enviada a las colonias, donde las mujeres realizan trabajos forzados hasta caer muertas. O dos, ser enviada a ese burdel. Moira le dice a June que se olvide de escapar. Esto es Gilead. Nadie sale. June le cuenta a Moira que Luke está vivo. Esta vez los flashbacks nos cuentan la historia de Nick. Podemos ver otro flashback posterior al suicidio de la primera criada de los Waterford, en el que Serena le pregunta a Fred qué pensaba que pasaría. Entonces nos damos cuenta que tal vez el suicidio no fue solamente responsabilidad de Serena. En el presente, Nick le dice a June que la relación entre ellos se ha acabado. Ella le dice que no tuvo elección al acompañar a Waterford al burdel, pero Nick le responde que lo que ellos hacen es una estupidez, que es peligroso y que de seguir así ella acabará en el muro. June responde que al menos alguien la recordaría. Como la hija de Janine ya no necesita ser alimentada por ella, la bebé es entregada a los Putnam y Janine es llevada a otro lugar. En el mercado, una criada llamada Alma le dice a June que recoja un paquete de Jezebel para una misión de Mayday, el grupo de resistencia. June acepta y le pide a Waterford que la lleve en la noche al burdel. Luego de tener sexo con él, el comandante envía a Moira a su habitación, ya que piensa que a June le gusta su amiga y que por ello quería regresar. En cuanto están solas, June le pide a Moira que recupere el paquete, pero ella se niega. En casa, Serena despierta a June, pues necesita su ayuda con Janine, quien está sobre un puente con su bebé en brazos, amenazando con lanzarse al agua. Varios guardias, los Putnam, los Waterford y tía Lydia están en el sitio. Janine acusa al comandante Daniel Putnam de mentirle al prometerle que iba a dejar a su esposa por ella. June convence a Janine para que le entregue al bebé, pero aún así Janine salta del puente y cae al río. Janine no muere, pero queda en estado de coma. La tía Lydia está a su lado y la llama estúpida. El comandante Putnam es arrestado por las acusaciones de Janine. Ya que, según contó ésta, ellos mantenían relaciones sexuales fuera de la ceremonia. Serena habla con la señora Putnam, quien le recuerda lo sucedido con la primera ofrete. Y añade que los hombres no cambian, confirmando que Waterford tenía un amorío con su primera criada. Y que el suicidio tuvo que ver con esta relación. En el mercado, el carnicero le entrega un paquete a June, enviado por Moira. Mientras tanto, en el burdel, Moira asesina a un hombre, se cambia de ropa, monta un automóvil y huye de ahí. Night. Serena descubre los viajes al burdel y golpea a June. Luego la obliga a hacerse una prueba de embarazo que resulta ser positiva. Serena le anuncia el embarazo a Fred y le asegura que el niño no es suyo. Lo acusa de ser débil y añade que Dios nunca permitiría que transmita esa debilidad. June le cuenta a Nick que está embarazada. Él toca su barriga, pero ella le dice que no lo haga, que es terrible. Nick le dice que no lo es y besa su pancita compartiendo un breve momento de felicidad, que es interrumpido por Serena Joy. ¡Ugh, vieja cagona! Luego Serena y June visitan la casa en la que Hannah vive ahora. June ve a su hija a través de la ventana del auto, pero está encerrada y grita desesperadamente para que la saquen. Serena le advierte que mientras no le ocurra nada malo al niño que espera, nada malo le sucederá a Hannah. June la maldice con ira. Luego se celebra el juicio contra Warren Putnam. Fred quiere ayudarlo, pero se le dice que ha habido demasiados casos de este tipo de pecado y que debe darse el ejemplo. La señora Putnam ha pedido que su esposo reciba el castigo más severo por el bien de su alma, así que se le amputa la mano izquierda. Por la noche, June le ruega a Fred que proteja a Hannah. Le asegura que él es el padre del niño que lleva en su vientre. Lo haces muy bien, le responde Fred, sabiendo que miente. June abre el paquete de May Day, que contiene cartas de mujeres que han perdido a sus familiares y han sido esclavizadas en Gilead. Más tarde, las criadas son reunidas para una ceremonia de salvamento, en este caso contra una persona que ha puesto en peligro la vida de un niño. Esa persona resulta ser Janine. La nueva Ofglen se niega y es golpeada. June tira su piedra al suelo diciendo, Lo siento, tía Lydia. Frase aprendida en su adoctrinamiento. El resto de las criadas repiten la frase mientras dejan caer sus piedras. Los guardias están listos para matarlas. Pero tía Lydia les recuerda que las criadas son su responsabilidad. Les pide que se vayan a casa asegurándoles que habrá consecuencias. Después, una camioneta se lleva a June de su casa, aunque Fred y Serena tratan de impedirlo inútilmente. Nick le dice que confíe en él y vaya con ellos. June le susurra a Rita el escondite de las cartas. Al final del capítulo, Moira llega a Canadá, donde para su sorpresa es recibida por Luke. Y así finaliza la primera temporada. Espero que les haya gustado el video y si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren ver más videos sobre el cuento de la criada, tengo un par en mi canal. Suscríbanse para ser los primeros en enterarse cuando suba el resumen de la segunda temporada. Nos vemos en un próximo video. ¡Te chais!